Señor Gobernador, una respuesta, por favor. ¡Agua! ¡Estás pidiendo vergüenza! ¡Te tienes que dar mirarnos! ¡Hielo de gastarse tanta pedazos en hacer cartelería! Venía a Villa del Carmen, mandaba a hacer una planta para los habitadores de CERN. ¡Agua por falta! ¡Mirando a esta gente sin agua hace un mes! ¡Vergüenza! ¡Hielo de gastarse millones! ¡Millones gastaste de cartelería, de afichas, de propaganda! ¡Ni un cable como la gente! ¡Todos los postes caídos de luz! ¡Un peligro para los chicos! Fuimos a las 8 de la mañana a la puerta de Agua de Formosa, ¿sabes qué dijo? Vengan 50 familias, si no, se nos escucha. ¡Solo para escucharnos! ¡Para escucharme! ¡Agua por favor! ¡Un mes! ¡Agua! ¡No nos vemos de acá hasta que no nos solucionen! ¡No nos vemos de acá! Nadie está pidiendo plata acá, nadie está pidiendo ni mercadería siquiera, estamos pidiendo agua. ¡Nos tenemos recetas, siempre las mismas cosas! Estamos cansados, 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 estamos cansados, siempre el más olvidado, no tenemos luz, no tenemos agua, estamos cansados. Hace como 20 años que vivo a Villa del Carmen y nunca se hizo una red, queremos la red eléctrica, vamos a pagar y lo tenemos que pagar, pero que nos vengan a poner. Queremos luz y agua, queremos solución, queremos solución, solución, no papel que no venga, no está papel que no venga a firmar, queremos solución, queremos solución, no papeles que es papel. ¿Cuánto papel se hizo de acá? ¿Cuánto? Jamás no dieron nada solución. Se va y tiran los papeles, enrolla en la basurera y chao. No, solución estamos cansados, Villa del Carmen hoy se levantó. ¡Aquatoriamente! ¡Agua! Agua, agua. ¡Aguinha! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la respuesta que le dio la policía que es lo que quieren hacer o cómo quieren proceder? La policía quiere que nosotros esperamos mañana que nos hagan un censo, que nos corran un tiempo. Mañana, que levanten el corte y que mañana le van a censar. Que nos van a censar, pero sabe qué pasa esta mañana, que a mí me salgo para tomar. Lo que pedimos también es que el señor gobernador puede escuchar, porque hace 20 años sin agua, no es un mes, dos meses, ni tres meses. Yo hace 15 años que estoy acá, hay personas que viven como 20, 30, que se criaron acá y tienen el mismo problema. Entonces, nosotros también pedimos que el gobernador no escuche, que nosotros ya estamos cansados de presentar notas, de todo ya hicimos. Y tuvimos que recurrir a hacer esto para ver si no escuchan, porque ya estamos cansados de promesas. ¿Entiendes? Y cuando hay elecciones, se nos llena de políticos el barrio. Claro. Y después desaparecen todos cuando nosotros realmente necesitamos. Y despilfarran dinero en campañas políticas que debieran ser usadas para frenar estas obras, ¿no? De querer, como se dice. Y nosotros seguimos sufriendo la necesidad, la luz. Nosotros compramos carne, que mi marido hace changuita, compra carne para una semana y no nos dura. ¿Por qué? Porque la luz no nos da para tener una heladera. Eso venimos reclamando años. Por eso pedimos también al señor gobernador que nos escuche, que nos dé una solución para esto. El agua, ¿sabe que nosotros lavamos los platos? Esa agua ocupamos para lavar nuestro baño. La ropa lavamos. Esa agua tenemos que ocupar para lavar los platos. Porque no tenemos. Y un día de esto ya nos vamos a pelear entre vecinos, porque yo ya no le quiero dar agua a mi vecino. Porque ya me voy a quedar yo sin agua. ¿Entiendes? Y no es justo que estemos pasando acá. Acá tengo una vecina que tiene su nenita, a veces se enferma. Y no tiene agua. Y yo no le puedo negar a ella un baldecito de agua, digamos. Por eso yo pido también a nuestro gobernador que nos escuche. Que se haga presente, no sé quién, acá en Villa del Carmen. Porque acá en Villa del Carmen hay muchos votantes. Somos todos votantes. ¿En la campaña vinieron a recorrer el barrio? ¿En la campaña? Hay barrio igual entonces, ¿eh? ¿En campaña? Porque nosotros nos llevaron en la plena lluvia nos fuimos a votar. Sí, sí, sí. Nos vienen a buscar. Y ahora que nosotros necesitamos... No hombrele a esos políticos a decir... Que nosotros necesitamos los votos. O sea, el agua. Nadie no aparece. Es injusto eso. Totalmente. Con la luz y la misma cosa. Vamos a rezar. Y nos hicieron... Nos hicieron poner... Hasta los pilares nos hicieron hacer todo. ¿Hace cuánto? Yo hace cinco años que vivo en el barrio. Y nos hicieron hacer eso. ¿Y hasta hoy? Sí. Hicimos, ¿no? Nosotros necesitamos que Agua de Formosa venga a censar a la gente. No que nos estén mandando a los policías a pedirnos... Los datos. Para iniciarnos causas. Eso no se hace. Nosotros estamos reclamando el agua. Es algo esencial para la gente. Hay gente que está acá sin agua. Casi un montón de tiempo. Necesitamos una respuesta. No lo hacemos porque estamos malos. Lo hacemos porque queremos ser escuchados.